Ok, que tal amigos de youtube, aquí yo me he ganado el Cintunife, como pueden ver son las 2.37 de la mañana Es hora de que empecemos a hacer esto, bueno, en esta ocasión les voy a mostrar un juego para la tableta Android o para cualquier consola Android Se llama EG, vamos a ponerlo, este juego al parecer solo funciona de noche, ya lo he intentado poner en el día y hay a veces que no quiere jalar Bueno, ahí está, este tiene warpers, los cuales no están bloqueados aún Tiene opciones, opciones de lenguaje en inglés o en japonés En japonés, inglés La voz es de lo que habla la monita Este, More Games Esto, esto sigo sin entender que es, pero salí Otra vez, este Es de la compañía Item para Android No siento que compañía sea Pero bueno Tiene New Game Continúe Y este de acá es, Another ROM IG, Another ROM Dice, Which, No Stest, You Need, Which, Another ROM Dice, Comprar, Back, Or Study No tengo nada Ok Este juego se llama IG, Help Help me up, please Es, Ayúdame de afuera 151 Unopperador, Unopperador, En, Incorporador, Tor, An, Incaste, A Baby TV Monitor el actor scream summoning, he speak a little stranger from me, sir to a roll wall street, into fray to hear me carful, the demon scream little uncle, he do please to make grab it Irginzi Please You got to hit me, you don't hear it Dice cargando, no lading Okay, he said, please hit me And I'm waiting to help you run soon Mi kinara paris is too It's hard It's hurried Under the camera It's really Erwaket some endeavors For high coming hip I ought It's really to skip Both your one Wank something And other side of having it Please You haven't helped me Fino another What ought I know How are you What's your name? I'm Ellie Ellie Foster Okay, Ellie How is your own thing? And what? Yes, thank you Okay, here we are going to start this type of game I'm a little bit I'm going to start this type of game I'm going to start this type of game Okay, we're going to start this type of game Okay, we're going to start this type of game It's going to start this type of game Is he going to start this type of game It's like making this game For sure A Now You Got to choke Ok, esto es lo que acabamos de agarrar Una moneda de 10 centavos Y esto que es un Organizing Una moneda de 10 centavos Tenemos que abrir Ese que se ve ahí El del medio Es un cajón Tenemos que abrirlo ahí Pero yo no he podido poder abrirlo Bueno Si ustedes pueden hacer que abran eso Bueno, les felicito ¿Qué? 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 No creo que se alcance a ver, pero bueno, yo se los voy a leer, dice, interrogación, lista, Oliver Wrightskin, Patrick Annette, muerto, Edward Watson, muerto, Nick Embry, David Robinson, muerto, 563300. Muertos. 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 Bueno yo creo que por aquí Es todo lo que le puedo mostrar Si no puedo pasar esta parte Tengo que abrir este cajón Si logro abrir ese cajón Yo le continuo al juego Por ahora eso es todo Hasta la próxima